Bueno, este mensaje va para todas las mamás, especialmente para mi mamá. Mami, sabes que te amo, que tú eres el pilar, uno de los grandes pilares de mi vida. Y de toda la familia, realmente, creo que nos ha sacado adelante a pesar de las adversidades, de la pobreza, de la soledad, de muchas cosas que solo tú sabes, y que las mamás sabemos que pasamos día a día con los quehaceres del hogar, con la limpieza, con la educación de los hijos, con tantas cosas que a veces pasan desapercibidas. Y ser ama de casa, ser mamá, es el único trabajo que no es remunerado, pero es mucho trabajo. Yo que tengo un hijo pequeño, que justo ahora estoy lactando, aquí se puede ver, les digo, sí, es bastante trabajo. Toda la parte de crianza, pero vale la pena, porque estamos formando seres humanos. Gracias, mami, sabes que te amo, espero que hayas disfrutado tu día. Y también para todas las mamás de mi linaje, mis abuelas, tías, primas, mis hermanas. Yo las amo, las quiero, y espero que disfruten también con todas sus familias y que se consientan. Recuerden, lo importante no es lo material, aunque sí es bueno, porque las mamás siempre necesitamos cosas, y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Necesitamos también de vez en cuando que nos recuerden que somos personas y que merecemos cosas. Pero más allá de lo material de este día, de esta fecha, es bueno que se celebre con nuestros seres queridos, con nuestros hijos amados, con todas las personas que nosotros estimamos. Espero que se les estén pasando muy bonito, y besitos. A ratito les mostramos cómo la pasamos hoy. Nos llevamos a comer. No, no metes su mano ahí, mamá.